Bueno, señores, nosotros somos, ustedes lo saben todos, y yo estoy seguro que todo el que está aquí se ha puesto a pensar, aunque sea una vez en su vida, lo diferente que somos los dominicanos al resto del mundo. ¿Por qué que nosotros somos, miren, lo primero que nosotros somos como aparatosos, sí, sí, a donde quiera que uno va, todo el mundo sabe que llegamos nosotros. Fíjense, miren, ustedes ven allá, en la playa, por ejemplo, a una playa llegan dos guaguas llenas de europeos, llenas, 50 y pico en cada guagua, y se apegan a la playa con bulto, con cartera, con cosas, con toallas, y nadie se da cuenta, todo el mundo calla ahí. Cien personas se apegan, y atrás llega una camionetica, criolla, con un 3 para 3, y se apegan a él, ¡Vale, papito! ¡Pase el ramo! ¡Oh, tu maldita madre! ¡Tú te has coño! ¡Guarda la bala! Y se entera Juan Dolio entero que está actuando. Así mismo, miren, usted se pone a buscar cosas. Nosotros somos el único país del mundo donde usted encuentra a una gente que le puede dar una dirección con la boca sin hablar. Entonces, ve acá, ¿a dónde es? Ahí Pero ¿a dónde? Ahí, por ahí Y grande, cuando tú le dices a una gente No, no, pero explícame cómo llegar Que yo no sé llegar Tú no sabes llegar, mira, tú coges Oye bien, ¿eh? Es el carro Entonces tú coges Es doblar Entonces después que tú doblas Entonces ahí ya tú sigues Ya eso es rápido y lejos Entonces después tú sigues Uy, fuap, fuap, fuap Cada fuap es un semáforo Y después que te metes Siap, siap es una curvita Entonces ya tú vas llegando Te vas pegando a la acera Te parqueas arriba Abre tu puerta, ruá Te apeas, plop, plop Y llegaste Porque señores Es que somos diferentes Fíjense Fíjense que nosotros Señores, los dominicanos no podemos hablar con la mano tranquila No Miren un ejemplo, miren, miren, miren Para que vean la diferencia Yo le voy a decir a ustedes Me voy a poner la mano aquí atrás Y le voy a decir a ustedes Que antes de venir para acá Yo me paré en una bodega Como ustedes dicen aquí Un colmado de allá Me paré en un sitio ahí Muchacha Me comí una picadera Me bebí un refresco Y vine para acá Esa vaina no, mira No sabía nada, eh Yo le voy a decir lo mismo Pero en dominicano Atiende, mira, 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 mira Mira, mira Me paré en un colmado Quesito picado Salami en ruedita Y coño Un refresquito Porra Y arranquecía Y me fui Canda parca En ninguna parte Ustedes saben El único país del mundo Donde la gente va A un colmado A una farmacia A una tienda A comprar algo Y el dependiente se entera De la vida del barrio entero Allá Fulano Dame dos cervezas grandes Que me llegó una prima Que vive en Nueva York Que está casada con un muchacho Que está al lado de mí Cuando ella llegó La mujer le estaba pegando El cuerno al hombre Y se almurre Un coño Y tú Ahí está tiro Se entera todo el mundo Porque que nosotros Somos así, señores Dominicanos Aparatosos El único país del mundo Donde tú le dices A una gente Tú eres electricista Y no te dicen Ni sí ni nos Electricista Oh, oh Y tú te lo llevas Para tu casa Y lo pones A un trabajo de electricidad Y te le pega fuego A la casa Y después tú le reclamas Ah, caco Tú me dijiste Tú eres electricista No, no Yo te dije Oh, oh Yo te hablé A ti de electricidad Es así Nosotros, señores Miren Miren Los americanos Los americanos Son la gente Como metódicos Son todos por ahí Los americanos Son puntuales Ustedes le dicen A un americano A las 8 Y a las 8 Menos un minuto Está ahí Y si te citan Quieren que tú Estés ahí también A las 8 Es más Señores Estos americanos Hacen fiestas Por hora Fiestas de 8 A 11 De 8 En el punto Y a las 11 Está todo recogido No hay nadie Limpiecito Todo Y yo Mira A nosotros Nos dicen Una fiesta A las 8 A las 9 Y media Pasa uno En franela Con una fría En la mano En el carro Mirando para dentro De la casa A donde es la fiesta A ver en que está esa vaina Y yo voy a ser El primer pendejo Que llegue Es así Y le decía A lo de las manos Ahorita Que el dominicano Es así Y en las profesiones A veces tenemos problemas Como El ginecólogo dominicano Ginecólogo dominicano Palastoso Como todos nosotros Que tenemos Como una vaina Que no entra por dentro Y el hombre Tenía una cita Con una señora Ginecólogo ¿Sabes cuál es el ginecólogo? ¿Verdad? Ginecólogo es un médico Especializado En la popola La vaina Y entró Y entró la señora Chequeando Chequeando Y le ha sonado el celular Al hombre Pero no dejó de trabajar Está chequeando Y hizo el celular Y arracó el celular ¿Aló? Oh papito Muchacho ¿Cómo tú estás? No Eso es esta noche Sí Sí Ah no No Mira Oye Tú no sabes llegar Tú coges derecho No No Derecho 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 Hasta No Hasta la rotonda En la rotonda Dobla a la izquierda Ahí te mete a la izquierda Y ya cuando está a la izquierda Te mete al fondo No 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 De reversa Ah bueno Una reversita Y te mete a la izquierda A la izquierda otra vez Nos encontramos allá Y tranca el celular Y dice la señora Doctor ¿Usted me puede repetir esa dirección? A ver Yo voy también ¿Usted me puede repetir esa dirección?